Para nosotros es un gran honor iniciar esta conversación que tenemos hoy aquí desde la Biblioteca Nacional, es la primera y probablemente la única, dependamos desde la que transitamos desde la Biblioteca Nacional y lo estamos haciendo así por el honor que significa para nosotros cortar con los invitados de hoy. Inicio diciendo que desde el Colegio Costa Rica celebramos muchísimo esta alianza que hemos hecho con la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional y con la Biblioteca Nacional para estudiar, conversar y acercar al público en general a la historia de la literatura costarricense. Me uno a las palabras de don Álvaro, para nosotros es realmente un privilegio compartir esta mesa con tres destacados escritores, como lo es el señor Pedro Sánchez y el señor Alfonso Ustedes. ¿Cómo surge esta actividad? En primer lugar, esta actividad surge como un esfuerzo interinstitucional entre el Colegio de Costa Rica, el Ministerio de Cultura, la Escuela de Trilología, Lingüística y Literatura, la Maestría en Literatura de la Universidad de Costa Rica, la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje y la Maestría en Estudios de Cultura Centroamericana de la Universidad Nacional, que hemos venido desarrollando desde el principio de este año una serie de conferencias dedicadas a la crítica y a la historiografía literaria costarricense. Voy a tratar de establecer una conexión entre la generación que ellos representan, o bueno, la generación a la cual le adjudicamos ciertas características, que llamamos generación de 50, bueno, de diferentes maneras, y lo que había antes, que sería la generación de 1940 y algunas otras cosas, para tratar luego de caracterizar esta generación de ellos. Gracias. 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 Gracias.